Con la última, ¡ay! Aldana Ferri tiene 35 años, es de tigre, es azafata, azafata y tiene dos hijos. A ver, adelante, Aldana, por favor. Bienvenida también Aldana. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tal dirá ella? Hola, Aldana. ¿Cómo estás? Bueno, ellos tuvieron una virtud que cuando los presenté ya eran participantes, ya estaban. Después, bueno, tuvieron que ganarse el lugar y bien que se lo ganaron. Ahora, ellos tienen que vivir otra situación, Celes. Es muy distinto porque nosotros cuando nos llamaron para el casting, el primer casting que tuvimos fue en la Escuela Argentina de Moda y no había cámaras, no tenías esta presión de que encima en vivo, que todo el mundo te está viendo. Es distinto que encima puede votar la gente. Igual fue grabado el casting, porque yo me vi todos los videos. Todos, me lo vieran como 42. Sí, pero bueno, un consejo para ellos, que pisen fuerte, que acá tienen solo, van a tener muy poquito tiempo para demostrar lo que saben hacer y que se arriesguen, que se animen y que con toda, con confianza. Bueno, muy bien. Entonces, con confianza, animándote, ¿qué venís a demostrar? Quiero demostrar mi creatividad y poder seguir aprendiendo y que me enseñen o perfeccionarme. ¿En qué te gustaría perfección? ¿Estás nerviosa y me pongo nerviosa yo? Vamos, vamos. Veo que le tiembla el labio y me empieza a temblar a mí. ¿Por qué tengo esta simbiosis con los participantes? Bueno, tranquila. Respiramos. Tranquila. Sos joven. Sos azafata. Sí, sos joven. Sí, sos azafata. Y cómo es la experiencia de ser azafata y por qué querés aterrizar con la costura. Y porque estuvo muy bueno el chiste, nadie se rió. Muy bien, sí, sí, muy bueno. Llegó volando el chiste. Bien. Y porque estudié, cuando terminé la secundaria, empecé a volar y me pagué la facultad para poder estudiar. Siempre quise hacer esto, pero el trabajo, la familia, de una cosa a la otra, me fue llevando y nunca como que pude cumplir mi otro sueño que era hacer esto y trabajar de esto. ¿Te tocó alguna vez en el avión vivir una situación de emergencia? Sí. Ay, ¿me la podés contar rápidamente? Sí, empezó a salir humo del baño adelante del avión. Sí. Y también se murió un pasajero. Horrible. ¡Oh! Uy, uy, uy. Es terrible. ¿Era largo el viaje? Sí, era a Ushuaia, que son tres horas y media. Y en Comodoro se empezó a sentir mal. ¡Uf! Y tuvimos que aterrizar. ¡No! Y se murió. Horrible. Durísimo. Y lo del baño, pues salgamos del... También aterrizamos. Aterrizamos porque salía humo y hicimos el procedimiento de emergencia y salió todo bien. Pero bueno, hay que estar en el momento. ¿En qué momento se pone nerviosa la azafata? Porque cuando yo tomo un avión, miro a la azafata. Si la azafata es tranquila, estoy bien. La veo medio nerviosa. No sé si se peleó con el marido o qué, pero yo me pongo nerviosa. Nunca vamos a demostrar que estamos nerviosas. No. ¿Salía humo del baño y qué pasó? Nada, aterrizamos, desconectaron los switches, los pilotos, y se arregló todo. Pero hay que hacer un embarque como más rápido. Bueno, esta azafata entonces embarca hoy acá en este casting de corte y confección. Elegite un lugar y mucha suerte, ¿eh? La chica 10. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos.